qué transa racita qué transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación de sky factory y bueno raza vamos a ir recapitalizando sabes si verga se diga así lo que estuvimos acomodando no varias cosas que estuvimos que tuve que acomodar antes de recuerden que sky factory es si lo sigo exactamente al pie del cañón todas las cosas que tengo que hacer un guau raza me tardaría muchísimo bueno raza vamos a empezar durmiendo no queremos más que la fails por este episodio pero bueno vamos a utilizar vamos a ir por algunas cosas como el ender ayo y continuamos también con en nuestro sistema m no poder hacer algunos auto craftings y cositas por el estilo ok raza utilizamos el mod de ender ayo ese tal vez lo debí de haber utilizado desde un principio en vez de estar utilizando el ledstone y todo el tubería y todo el desmadre y toda la cagazón y todo el despapalle porque fue es realmente más utilizable que la la cosa está que que pues que estuve utilizando yo no ok raza vamos a ir por ejemplo no hay güey creo que por aquí vamos a ver cómo está este tanque este tanque está vacío por por lo por eso es de que no no ha habido desmadre vamos a la parte de arriba aquí tenemos un esqueletín y vamos a ver si es que hay hay energía claro que si hay energía tenemos un cofre en el cual pues el cofre ya les había dicho aquí dos bolsitas las dejé ahí no las toque tenemos este raza que es el dimensional transceiver es una estupenda maravilla porque porque yo la estaba regando qué es esto bueno nuestra energía que estamos generando en la parte de allá donde tenemos nuestro generador en la parte donde estaba pues farmeando nuestros árboles y todas estas cosas está generando energía cosa que este generador si está generando energía pero no al grado que yo la quiero verdad entonces vamos a deshacernos de esto lo vamos a utilizar en alguno otro lugar no y este lo vamos a dejar bueno qué es lo que tiene entonces nosotros en lo que tenemos es aquí que es público es mi poder es es él y está en recibiendo el aquí está recibiendo energía de aquel de aquel lugar no como ven aquí sigue la energía aquí puedes seleccionar si es con señal de redstone si es si está atrás si está metiendo fluidos o energía o ítems eso es algo muy muy importante porque puedo meter las cosas que están saliendo del árbol allá directo hasta nuestro sistema de m bueno vámonos por por abajo y vamos a ver el casteo en un momento creo que necesito algo de comida pronto muy pronto porque nos estamos quedando horriblemente sin comida perfecto bueno antes de ir por allá vamos a agarrar esto de comida como vemos muy bien este árbol se me hace que se tiene que hacer en en este aquí no 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 quiso no sé por qué no está creciendo si alguno tiene una idea no ha investigado la verdad no me toca de investigar muy bien tenemos aquí cambie los cofres como ven aquí deje los otros cofres y esto es lo que ha estado cayendo no bolsitas x cuanta cosa hay way no ya la calle este no es 7 y vemos que pues aún sigue creciendo esto tal vez ya lo voy a quitar como ven tenemos flechas flechas corazones papas ender pearls tenemos de todo no vámonos por acá estuvimos haciendo más fertilizante el fertilizante lo estamos haciendo con todo lo que está soltando esta madre guau lo que hice lo ven aquí el problema es que empecé a hacer tratar de tener más robert en nuestro sistema y bueno pues parece ser que si tenemos robert a morir tuve que hacer otros tres discos duros más pequeños no hay tanto problema nada más que recuerden esta serie lo quiero hacer que 30 minutos cuando mucho el capítulo entonces me estoy tardando muchísimo razón muchísimo en en crear todas estas cosas en fin vamos a lo siguiente necesitamos más y más y más y más y más y más de de robber porque es un ítem eso es un recurso que se necesita no por lo pronto yo creo que estamos súper súper llenos trescientos sesenta y tres en robert no creo que necesitemos más yo creo que va haciendo tiempo de ir a la parte de abajo y y quitarlos los saplings es ya ya es suficiente para poder llegar a esto no vamos a irnos aquí abajo vemos que tenemos energía vamos a quitar el oak sapling quitamos estos aplines de aquí ya tenemos suficiente y vamos a meter las nuestras siguientes semillas estas son las que necesito y estos aplines ya los vamos a quitar o otro de mis grandes errores es de que necesito tierra rara entonces cuál era mi problema saplings creo que tenemos suficientes entonces qué es lo que voy a hacer es ordenar la está más a esta madre que me corte los las 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 leaves si por favor vamos a recolectar todo nuestro weed nuestras manzanas las leaves y todo lo demás lo vamos a quitar pero ya no tenemos aquí energía nos va a quitar todas las leaves y va a seguir haciendo lo de ella vamos a ayudar un poquito wow creo que esto es un poquito más de lo de lo esperado bueno en fin vamos a solamente lo llevamos un poquito bueno raza recuerdan que se me había perdido mi cubo bueno en fin no hay lo que lo estamos cargando con estos tres generadores y aquí tenemos el dimensional transceiver aquí es donde estamos mandando y recibiendo se está mandando y recibiendo energía sigue cargando sigue haciendo todo vamos a ver para que yo un error mío que yo quería que yo quería que vieran cómo se creaba el dimensional transceiver no es muy difícil realmente sólo necesita un hay vender tenemos para hacerlo a vibran al hoy que se hace con el aloy smelter si pero de este vibran yo tenía ya he hecho con las bolsitas entonces yo nada más alcancé a hacer tenía solamente cuatro lingotes y es todo lo que tenía no necesitamos hacer más máquinas más cosas miren eso sigue tirando acaba de tirar ya ven mycelium heat sand soul sand gravel tenemos más tierra y cositas por el estilo no que se siga chambeando ellos siguen generando necesito mover eso de la lava a otro siguiente lugar no bueno por lo pronto vamos a tirar todo esto lo que me interesaría solamente sería crear un poquito más crecer un poquito más mi mi granja y dejarla e irnos directamente a la m hay que tratar de salir a orale órale 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 dense con todo órale quieren amor dense amor dense lo que se tengan que dar ok y aquí yo lo que quería hacer esto me hacen falta unas cuantas semillas más por ahí de las de otro tipo ahorita van a ver qué es lo que quiero hacer nada más es poquito en lo que me voy a tardar en hacer esto esta es la única manera que me va a estar dando esas valiosas semillas para no estar desperdiciando el el pasto o la tierra en otro lugar yo creo que es todo no sé si me dio semillas de las que busco seeds barley seeds ah que ruidajo vámonos de aquí muy bien tenemos huesos de todo raza en fin no perdamos tiempo y vamos a lo que te truje chencha dejamos este generador este y el pico nos vamos a ir directamente a a todo lo que es el m si todo lo que es el a playa en el gesto energéticos a playa en el jetis ok necesitamos hacer donde está donde en donde está necesitamos hacer estos padres si estos padres pero van en una máquina que tengo por aquí que tengo necesito hacer un un chin cell block también pero eso lo vamos a hacer más adelante necesito hacer muchísimas cosas rafa creo que uno de ellos es por aquí tiene que estar que que es uno de estos no este es el wireless access para el encoder ok necesitamos hacer otro de estos básicos base Measure es un es un vamos a ver si tenemos algo del M me no cua 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 miren aquí tenia estos pero estos 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 están súper bugueados. Los vamos a tirar. Porque hubo un error ahí que la cagó el Kila. Pero vamos a tirarlos. Muy bien. Esta es otra cosa que arreglé. Apply the logistics. Pattern encoder. Decimos que esto lo vamos a hacer con gold, reston y silicón. ¿Silicón tenemos que...? ¿Silicón? No. ¡Ay, ya no tengo! No le hace. Vamos a hacer cinco. ¡Ah, sí tenemos silicón! No, pues ya no. Muera el silicón. ¿Qué más tenemos? Por aquí. Aquí está. Ya se nos está acabando esta madre. Ven, y aquí tengo otro de esos lingotes. Entonces, gold decimos que es aquí. Y redstone decimos que es aquí. No. Entonces, al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por si acaso, en aquello del noten tú más. Muy bien. Vamos a buscar qué más necesitamos. M. ¿Por qué no te has movido? Maldita sea. M. ¿Dónde está lo que íbamos a buscar? Se me pierde, raza. Créanme lo que estos, eh, estos malditos desmadres se me terminan. Ok. Necesitamos solamente iron y una crafting. Entonces, solamente necesitamos esta madre de aquí. Para craftear esto es esto. Necesitamos flux, creo que es llamado. Necesitamos de estos cristales. Uno. Necesitamos, ah, nether quartz. Necesitamos iron. Y necesitamos esta madre. Chichín. Tenemos uno y vamos a dejar otro acá adentro. Nada más, eh, por el aquello del noten tú más. Ah, muy bien. Creo que tenemos todo lo que necesitamos para hacer esta madre. Vamos a necesitar una crafting table, que vaya que sí tenemos. Y necesitamos iron. Ahora, este pattern, lo que no sé. Si es que esta madre necesita energía, por si sí o por si no. Aquí lo vamos a dejar. Perfecto. Perfecto. Necesitamos que nos cree esta chingadera. Estos que son los encoded patterns. Ah, bueno, no. Los patterns. Pero, ¿dónde están los patterns? ¿Dónde están los patterns? Encoded pattern. Estos up to... ¿Dónde están los patterns? Blank pattern. Aquí está. Ok. Glowstone. Cristal. Iron. Perfecto. Entonces. Tenemos el blank pattern. Lo dejamos aquí. Y vamos a tener que necesitamos un glowstone. Que tenemos bastante. Glass. Que tenemos bastante. Iron. Que, pues, más o menos tenemos. Y tenemos nuestros certos quarks. Muy bien. Necesitamos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos seis. Yo creo que con unos once por ahorita tenemos. Perfecto. Vamos a hacer lo más básico. Bueno, yo creo que con estos. Vamos a ver. Quitamos esto de aquí. Ponemos esta madera. No. Permíteme. Porque si hago esto voy a crear toda la madera. La voy a hacer así. Y no. No vale la pena. Ok. Entonces decimos que para una crafting table. Así la va a crear. Ok. Perfecto. Ese es uno. Decimos que para unos palitos. Así la va a crear. Decimos. Vamos a ver. Redstone. Cobblestone. Y iron. Ay, güey. Sí. Y ponemos. Estos tres. Nuestra redstone. Nuestro iron. Y nuestra cobblestone. Y no es así. Entonces es así. Y tenemos nuestro. Pistón. Estoy haciendo cosas, raza, que son más comunes para estas recetas. Ok. La siguiente, si no me equivoco, es así. El quartz. Aquí. El flux. Así. Ay, güey. Espérate. Esta madre. Esta madre. El glass. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Déjenme ver qué más necesita. Solamente es puro crear recetas, raza. Crear recetas. Este es el que necesitamos. Necesitamos el M. Perfecto. M. ¿Qué más necesita? Y. Clear. Ponemos. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y el iron. Tas, 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 tas. Nos va a crear este. Lo ponemos. Encode. Bravo. Son. Es. Es. Puras, puras cositas así. Clear. Quiero ver cómo se hace el flux. ¿Qué es el que más se necesita? Flux. 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 Este. Que es Zertus Quartz, Nether Quartz y Redstone. Vamos a ponerle Nether Quartz. No hay. Tenemos uno aquí. Lo vamos a pulverizar. Gracias. Zertus Quartz. Y Redstone. Si no me equivoco es Zertus Quartz, Nether Quartz y Redstone. Y tenemos Flux. Encode. Clear. Ahora para hacer este. El MIV Processor. Necesitamos. Este. Por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que por aquí estás. ¿Dónde estás desgraciado? Este mero. Necesitamos el Gold. Realmente necesitamos uno. Ponemos el Gold. La Redstone. Ponemos esta madre aquí arriba. Y Silicon, raza. Ponemos un Silicon aquí. Ponemos esta madre aquí. Encode. Lo tenemos. Clear. Muy bien, raza. Vamos a bajar. Y en nuestros Patterns. Ya podemos poner. Pum, 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 pum. Listo. Aquí ya sabe qué es lo que tiene que craftear para hacerme estos ítems. Si me entienden. Entonces es más sencillo. Tengo. Todas estas páginas para llenar. Claro está. No las voy a hacer ahorita. Es. Básicamente. Solamente. Para que ustedes. Vean. Qué es lo que necesita. Bueno. A ver cómo se hace un. Black. Pattern. No. Vamos a ver. Cómo dijimos que era. M. Blank Pattern. Y dijimos que era. Puta madre viene este güey. Muere. No la cagues. Dijimos que era Glowstone. Glowstone. Qué más será? M. Blank Pattern. Glowstone. Glowstone. Certus Quartz. Y Iron. Ok. Aquí tengo ya todo. Entonces tenemos. Glowstone. Así. Glass. Así. Certus Quartz. Y Iron. Así. Y. Ponemos aquí. Y tenemos un. Blank Pattern. Ese también lo vamos a poner. Aquí abajo. De una vez. Para que sepa. Que como. Cuando queremos. Un Black Pattern. No. Un pinche. Pattern. De estos. No lo cree. De una vez. Perfecto. Raza. Ahora. Va lo más importante. Con esto. Sí. Que. Nosotros. Tenemos que hacer. Lo. Siguiente. Con el. Iron. Iron. Que es. A. Donde lo tenemos. Aquí está el Iron. Que es el más importante. Le vamos a decir. Que cuando. Él haga. Esto. Sí. Le va a salir. Uno de esos. En code. Ok. Este. Iron. 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 Vamos a hacer uno. Lo tiene que pulverizar. Allá arriba. Eso es lo que le tenemos que dar. La orden. A esta madre. Que lo. Que lo junte. Y en cuanto lo junte. Lo mande al pulverizador. Sí. Y él. Vamos a poner. Ay wey. No, no, no. Iron. 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 Vamos a tener que pulverizar este. Para darle esa orden. Pulverizador. Pulverizame esta madre. Por favor. Y de una vez. Yo creo que. Vamos a poner estas más. Para aprovechar este desmadre. Redstone. Induction. Smelter. Entonces este. ¿No? Este es el que nos tiene que estar bajando las cosas. Si no me equivoco. El segundo. Así es. Le vamos a decir. A este. Si miren. Ya está bajando aquí. Que. Uno de estos. Es igual. A uno de iron. En el horno. Si me entienden. En code. Aquí tenemos que. Cuatro de estos. Hace un gravel. Y uno de estos pulverizados. Crea una barra. ¿Qué es lo que sigue? M. Bueno. Más bien. Apply. 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 Interface. Necesitamos una. Interface. Vamos a poner aquí. Interface. Sorter. Interface. Necesitamos una. Interface. Boom. Vamos a hacer. Iron. Vamos a meterle más. Iron. Necesitamos el. M. E. Cable. Que nomás nos queda. Viene un poquito. Glass. Si. Y. Esta madre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no deberíamos. De tener uno de estos? ¿Cómo se llaman esas madres? Interface. No. No me tiras este. Conversion Matrix. Conversion Matrix. Y tenemos uno. Y tenemos una. Interface. Eh. Miren. Y puedo hacer otro. Si quiero. Es más. Le voy a decir. Crafteame uno. ¿Cuántos quieres? Nomás dame uno. Uno. Begin. Tastus. 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 Y ya lo tenemos. Ya está hecho. ¿Ya lo vieron, raza? Ah. Pura chulada con este mod. Perfecto, ¿no? Quitamos estas madres. Y estas son. Las vamos a poner abajo. Son puras órdenes. Son puras órdenes. Que le estamos dando. Eh. Ya para que nos esmelte de perdida. Lo más sencillo. Que son los lingotes de. De iron. Y así. Definitivamente vamos a hacerlo con todos. Pero eso me lo voy a pasar un rato, raza. Haciendo eso. Ok. Tenemos nuestra interfaz. Necesitamos. Por a huevito. Eh. Un. Export. Bus. Fluid. Precision. Export. Bus. Y un basic. Export. Bus. Necesitamos. Puta madre. Miren. Necesitamos una interfaz. Una interfaz y un pistón. M. E. Cable. Nomás nos queda uno. Ah. Pistón. Iron. Y la interfaz. Ok. Tenemos una export. Bus. Necesitamos. Hacer otro. Otra de esas madres. Maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escondas. Aquí está. Interfaz. Inter. Ay, wait. Interface. Hacemos. Hacemos. Por favor. M. Cable. El último que nos queda. Iron. Y. No puse el cristal. O si. Si lo puse. No. Si. Si lo puse. Y. ¿Cuál era la otra madre? Esta. ¿Cómo se llama? Diero. Se me olvida. Raza. Conversión. Matrix. Muy bien. Aquí lo tenemos. Ya no más necesitamos nuestro. M. I. Quebo. Ay, wey. No. N. Y la. M. Veintiséis. Y vámonos. Subimos. Decimos que. Este. Por aquí arriba. Se ven dirigiendo por arriba. O no. Raza. Vamos a ver. Y ya nada más necesitamos el cable. Muy bien. Lo pondremos aquí. Perfecto. Nada más. Ahora necesitamos el iron. El iron. De este. Y el iron de este. No. Mentiras. El broken iron. Para decirle. Para decirle que el cubo. Que va a subir. Aquí arriba. Sí. Vas a exportar. Aquí arriba. Carnalito. De esta madre. Sí. va a exportar. Ah, mira. Es que el procesamiento. Lo tengo que hacer. Va a exportar. Ahorita lo volvemos a sobreescribir. Aquí arriba. Según yo tengo entendido. Va a exportar. O sea. Va a mandar para acá. De esta madre. Madre. Sí. Y esta madre. Me va a dar. Exporte. Y tenemos que en la parte de arriba. Va a hacer esto. Y en la parte de abajo. Va a sacar este. En estos. Va a sacar los dos. Perfecto. Creo que así estamos bien. Ya de aquí. Voy a ver si este mismo. Me sirve para esto. No. Necesito poner esta madre. De aquí arriba. Quítalo a mano. Quítalo a mano. Muy bien. Ahí. Me va a mandar estas madres. Basic Export Bus. Ok. A este le decimos que de arriba. Y me lo va a aventar para abajo. A huevo. Ok. Perfecto. Decimos que aquí es donde va a mandar. Esta madre. Sí. Ahí me va a estar mandando. Automáticamente de todo el sistema. Sí. Me va a estar mandando. Todo el iron pulverizado. Lo va a estar mandando aquí arriba. Ahora vamos a ver. si esta madre lo va a estar haciendo como le digo. Pones esta madre aquí. ¿Cómo se llaman estas? Iron Ore. Graba. Si le digo que quiero de estos. Le digo que craftee. ¿Cuántos ocupo? 64 y Begin. Vamos a ver si esta madre está funcionando, raza. Como tiene que. No. ¿Saben qué? Yo creo que esta madre a lo mejor la voy a automatizar. Ya sé qué voy a hacer. No, por favor, no lluevas. Es que esto es lo que necesito, ¿no? A ver si con el paro en este le digo. Clear. Vamos a ver si esta madre aquí me va a entender. No. Mentiras, mentiras, mentiras. Clear. Este me lo va a convertir en este. A ver. Creo que ese es el proceso que me fue a falta. Si no me equivoco. Lo tienes que meter aquí abajo, ¿o qué no? A ver, permítame. Déjenme ver que la estoy cagando. Muy bien, racita. De regreso. Y bueno, parece ser que la estoy haciendo de la manera más mamona y más difícil. Ni pedo. Vamos a hacer lo siguiente, racista. Nos vamos a quitar de broncas. Vamos a aventar todo esto por acá. Esto que nos estuvimos agarrando por el camino. Esta madera también. Y vamos a hacer lo siguiente. Creo que tenemos nuestra grange. No, no tenemos nuestra grange. Esa grange se hace con electrical steel. Vamos a ver si tengo electrical steel. electrical steel tengo. Muy bien. Vamos a ver qué manos hace falta. Basic gears se hace con cobblestone y stick. Cobblestone. Y los sticks. Muy bien. Nos llevamos esto. Se dice aquí así. Digo, porque ya se sabe en mi historia del killa que perdió. Que perdió su grange. Ya saben, el killa fail. Espero este episodio no sea un completo fail. Y vamos a ver si podemos quitar esa madre de arriba. Pick. Ya irón. Vamos a ver si no la cagamos. Quítate. Ajá. Sí se quitó. Ok. Vamos a poner un import bus. Ay, güey. Pero nos hace falta M-Cable con fluix. Fluix. Para este sí vamos a utilizar este encoder. Nuestro último en blanco. Uno, dos, tres. Glass. En K-U. Gracias. Lo llevamos para abajo porque esto sí vamos a estar necesitando. Decimos que ponemos este por acá. Ajá. Ahí güey. Ah. 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 ¿Dónde está? ¿Me lo traje o no me lo traje? Ah. Si te lo traes killa yo creo que estaría más chido. Ah, güey. Créemelo. Créemelo. Que estaría poca madre. Muy bien, Rafa. Ahora sí, tenemos M-I-Cable, por favor, crafteate uno. Ah, nomás se crea uno ya. Tres. Muy bien. Muy bien. Sí lo está crafteando o no lo está crafteando. Creo que no lo está creando. Creo que no. ¿Por qué no lo está creando? Airon. Ponemos pistón. Y ahorro que es la última vez. Miren. Na, 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 na. Crafteame uno. Crafteame dos. ¿De quién? ¿Qué pasó? Que ya no quiso, si sí estaba jalando Maldita sea Ya que chingados Lo vamos a tener que hacer manual Ya que chingados Iron Por fin, digo Acá tenemos los cables Perfecto Una vez, haremos lo nuestro Otro import bus ¿Dónde estás? Aquí Y este de aquí Nomás le decimos que nos saca de esta madre ¿Ven? Sencillo Y ya nada más O sea, mira Iron Ponemos esto así Vamos a ver Si esto se está crafteando Se está quemando Como es Vamos a ver Se sube 54 55 Sí Sí está funcionando Raza Y ahora más el pedo De que voy a estar cambiándola Allá arriba ¡A la madre! Y Ups 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 ¿Saben qué vamos a hacer? A cortar este power Ya es Ya es Demasiado Raza Quiero que estos empiecen a generar más lava Y empiecen a hacerse de madre Ok Dejamos el cable Y dejamos nuestra Wrench Y muy bien Raza Hemos Sistematizado Un poco Entonces falta Muchísimo Más Necesito Hay muchísimas cosas Que se pueden autocratear Podremos aprender Un poquito más Del ME Crafting De toda la playa Energetics Perdón Ridajo acá Pero sí Yo creo que lo vamos a hacer Después Vamos a ver Qué es lo que tenemos Por aquí ¡Ay wey! ¿Por qué quiero las leaves? Me dieran ustedes ¿Quién la para? ¿Qué las quieres? Ya no me las cortes Con lo que me tiraste Está más que bien Ya no quiero más árboles Wey Ya 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 No mames Espérate Antes de irnos Raza Hay que bajarnos Porque ya Ya no queremos más gomita Ya 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 Córtale mi chavo Puro trigo Ah pues ya Era lo bonito Ok Según Según las malas lenguas Dícese Que estas leaves Que estas leaves Que estas leaves No van a hacer nada Fuck Era lo que yo pensaba Ni modo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto Digo Prefiero estas madres Que el artero Muy bien Muy bien Raza Lo que vamos a hacer En este último episodio Va a ser otro M.E. Drive Este yo creo que no necesita Ni energía Así es No necesita energía Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Otro M.E. Drive Antes de irnos Porque ya estamos A punto De llenarnos Raza Todo está casi A punto de llenarse Necesitamos más galleta Eh Y déjenme checar Déjenme checar rápido Cómo vamos con el episodio Ok Aguanta Muy bien Raza Si nos alcanza el tiempo Para hacer nuestro M.E. Iron Ay wey Cómo andamos con nuestra Qué onda Digo Toda esa madre Se ha estado echando ahí Pero no se ha estado yendo ¿Por qué nos está yendo? Eso me pregunto yo ¿Qué problema tenemos por aquí abajo? ¿Por qué no nos vamos a bajar? A ver Espérame Dejamos a revisar este pedo Ups Muy bien ¿Qué problema hay por aquí? Oh Grave error Y Decimos que M.E. Que grandísimo error ¿Por qué nos está yendo? ¿Por qué? Porque ese no es Güey Es este Ok Entonces quitamos este Lo ponemos aquí Qué gravísimo error Ahora sí se está yendo De todas maneras Vamos a ver si ahora sí Se está metiendo el aire Y ya tenemos Stacks Y stacks Y stacks Y stacks Y stacks Y stacks Y stacks Este pulverizador Necesita otro Import bus Y esto Todo esto Necesita más Import bus Import bus Muy bien Ahora sí ¡Ay! Se nos va el pinche tiempo Rafa M.E. Cuálgame ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Dónde está mi destre? ¡Ay! Espérame raza Listo raza Típico que se le esconde el pinche Y me lo alquila Apply Tiene el joystick Y hacemos otro M.E. Drive Y... Ah! Este está sencillo Tenemos estas madres Uh... Iron Glass Y seguimos bien de energía Sí Bien de energía acá Sí Suficiente lava Suficiente todo Ahora sí Racita Eh... Tenemos suficiente 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 Material Para seguir haciendo Nuestro desmadre Me hubiera gustado Hacer más autónomos Automaquimadres Tenemos demasiado Material acumulado Eh... Todavía para Estas al menos Estas dos máquinas Córtale mi chavo Eh... Ya no las necesito Eh... Ya van a tener Aquí ya Muchísima más energía Antes de irnos Eh... Les daré Eh... Les diré Aquí cayeron Más bolsitas Vamos a ver Que nos dan Las bolsitas Eh... Aquí tenemos Más bolsitas Y de una vez Vamos a ver Que nos van a dar Las bolsitas Tas 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 Ya no ocupo la bolsita A ver que está lleno Barriles de estas madres Que lo único que nos sirven Son las Chingos de oro Chingos de iron Ender pearls Bone Sillas Corazones Manzanas Otros de estos Staff Carne Y tier Y nos sacan Dar más oro Más Más porquerías Échenle Todo Al barrilcito Nuestro sistema M Es una chulada Raza Ya no más Vámonos por último Estas crops Son las que tengo que estar haciendo más Y cada vez más Y cada vez más Y ya después Haremos Jugaremos con el Ender Io Yo creo que eso lo haremos en un Livestream Donde vamos a cambiar Varias tuberías Nuestro problema Como por ejemplo Aquí Que está creando Poco a poco más De este Mob essence Le haremos Unas Una tubería nueva Al mob essence Que más tenemos por aquí Pues no es de gran ayuda Créanmelo Hay energía Pero Hay suficiente energía Pero Pero hasta ahí Miren Sigue saliendo Mob essence Pero no están cayendo Como yo quiero Ese es mi gran Mi gran 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 problema De todas maneras Esta trampa Es solamente Para haber jugado Con ese mod Y por la parte de abajo Miren Aquí tenemos Otra bolsita Que fue lo que nos Estuvieron tirando Los que estuvieron cayendo Diamante Shiny Ande cabrón Amazing Technicolor Glaces Un leather cap Pero ya está Y esta madre Que Uh A ver No Hasta Me los voy a poner No Pues a la chingada Me los voy a poner ¿De qué mod Esa madre Open blocks No Pues yo ando Bien psicodélico Con mis pinches lentes Los puntos rojos Lógicamente Es donde están Spawneando Raza Y bueno Ahora sí Hasta aquí Dejaremos Este episodio De hoy Seguiremos Creciendo Más De estas madres Como lo ven Wow Tenemos demasiado Material Esta madre Sigue creciendo Sigue aventando Semillas Sigue siendo De todo ¿Cómo andamos? Ya bajones En fertilizante Pero créanme Lo que ya tenemos Creo que Bastante Bastante No necesitamos Más Pero bueno Raza Ahora sí Evil kill Se despide Dejen de saber En sus comentarios Y nos vemos Tal vez En el livestream Para poder Seguir continuando Y hacer ya Pues algunas Misioncitas Automatizar Algunas cosas Pero pues Veremos a ver Qué onda Ok Evil kill Se despide Nos vemos De Gameplay No H verb No 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 Gracias por ver el video.